Muy buenas a todos, en este video vamos a resolver este ejercicio de identidades notables. Muchos no saben cómo resolver este polinomio de aquí, la suma de x más 2 al cubo, ¿vale? No saben cómo resolverlo, y esto se fundamenta en las identidades notables. ¿Por qué? Porque, como sabéis, x más 2 al cubo es lo mismo que x más 2 al cuadrado por x más 2, ¿vale? Es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa aquí? Pues que esto lo podemos desarrollar un poquito, como sabéis, el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, ¿vale? Y esto estará multiplicando a x más 2. Esto entero, que no se os olvide, está multiplicando esto entero, paréntesis súper importantes. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que multiplicar a cada uno de estos términos por cada uno de estos términos, ¿vale? Empezamos. x al cuadrado por x nos da x al cubo, se suman exponentes, más 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Vamos con el siguiente, más 4 por x, más 4x, más 4 por 2, 8, ¿vale? Vamos con el último, más 4x por x se nos quedará como 4x al cuadrado, se suman exponentes, más 4x por 2x se nos queda como 8x, ¿vale? Hemos multiplicado a cada uno de estos términos por cada uno de estos términos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente agrupamos. Buscamos el de mayor grado, x al cubo, y posteriormente buscamos el x al cuadrado, aquí tenemos uno y aquí otro, más y más, es más 6x al cuadrado, y aquí tenemos más 4x y aquí más 8x se nos quedará como más 12x. Por último, buscamos el término independiente, que sería más 8. Ya tenemos nuestro polinomio de tercer grado. Hemos partido de un polinomio factorizado y hemos llegado a nuestro polinomio de tercer grado sin factorizar. Esto es muy importante para que practiquéis tanto identidades notables como factorización de polinomios. Pasar de un polinomio ya factorizado al polinomio sin factorizar. Y también podéis hacer pasar de este polinomio a ese. Por ejemplo, podremos aplicar Rufini para pasar de este polinomio a ese. Como veis, las identidades notables son muy, muy importantes, ya que nos ayudan a formar los polinomios, a pasar de un polinomio factorizado a sin factorizar, o de uno factorizado a otro sin factorizar, etc. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.